con o sin los anticonceptivos. Ok, completamente descartado, entonces el consumo de anticonceptivos puede generar infertilidad. Los que tenemos actualmente no lo dan. Bueno, ¿cómo se hace el estudio de infertilidad? Yo tengo probablemente sospecho que hay problemas de infertilidad, acudo al experto, ¿cómo es este diagnóstico? Bueno, siempre tiene que acudir a la paciente con su esposo, eso es vital, el apoyo del esposo en el aspecto de acompañarla, de asesorarse bien los dos. Entonces, empezamos haciéndole al hombre su estudio clásico que es el espemograma. En la mujer son varios estudios más, empezamos con un trasonido transvaginal que es el mejor, no el abdominal con vejiga llena sino que el vaginal porque permite una mejor observación del aparato reproductivo de la mujer. Vemos los ovarios que no sean poliquísticos, que no tengan masas, tumores, etc. Evaluamos el tamaño de la matriz, el grosor del endometrio que veamos que está teniendo sus ciclos menstruales normales, vemos que no tengan ninguna masa ni ninguna lesión. Hacemos el papanicolado porque también hay factores del cuello de la matriz que cuando hay mucha infección pueden dar una úlcera y esto pues impide que el esprematozoide pueda llegar a donde está el óvulo. También hacemos estudios hormonales que hoy en día, te cuento, ya se puede hacer en la casa la paciente, se compra un kit el día 12, 14 del ciclo menstrual, después de que tuvo la regla, se pone entre las 12 del día, las 8 de la noche, se lo coloca a la hora de orinar y a los 5 minutos tiene el diagnóstico de si está o no ovulando. Ya con eso le dicen a uno, doctor, no estoy ovulando. Entonces hay métodos de diagnóstico de ese tipo. Por supuesto también tenemos el histerosalpingograma que es un estudio que mira que las trompas de falopio no sean tapadas, porque están tapadas, puedes hacer lo que quieras que no va a pasar nada. Y el histerosalpingograma, pues gracias a Dios a la hora de meter la presión del estudio puede también ya liberar las trompas de falopio y entonces darse el milagro de la vida. Así que hay diferentes maneras de determinar un cuadro de infertilidad. Justamente en este tema ya Guatemala también ha avanzado, ya hay tratamientos más viables, ya no hay que salir tanto del país, se hablaba antes de España que era muy famoso por los procesos de fertilidad, pero ahora Guatemala también ya tiene, este tipo de tratamientos. Sí, Anita, Guatemala ahorita está, te digo, a nivel centroamericano está muy bien vista. La infertilidad se maneja de dos formas, la infertilidad primaria y la infertilidad secundaria. La infertilidad secundaria, estás hablando ya de gente que definitivamente tiene una infertilidad de tipo desconocida, que no se puede tratar de ninguna forma, ni hormonal, ni quirúrgica, entonces ya se pasa a la infertilidad en donde se hace lo que es la fertilización asistida. Por ejemplo, en Centroamérica, en Costa Rica está prohibida, entonces según la ley, entonces mucha gente viene a Guatemala, en Guatemala ya hay centros especializados de muy, muy buena categoría. Son por supuesto un poquito más altos los costos, pero el índice... Fertilidad asistida. Asistida o fertilización in vitro, ¿verdad? Bueno, eso ya nos vamos directamente a más tecnología. Eso nos abre prácticamente a otro tema ya invitado para abordarlo posteriormente, pero ¿qué tan efectivos suelen ser estos tratamientos de fertilidad? Es decir, vamos a iniciar el proceso unos tres veces, seis meses, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, depende... Nosotros manejamos un protocolo. Nosotros ponemos a la paciente en qué nivel de problema tiene, si es obstructivo, si es del hombre, si es por un fibroma, si es por ovario poliquístico, si es problema por lactina, si es por tiroides. Cuando son problemas hormonales, Yanita, lo lindo de esto es que solo tienes que ordenar las hormonas y esas quedan trabajando, como dices tú, una máquina perfecta. Los ovarios, pues que estén trabajando perfectamente bien. Si tienen la corteza muy gruesa a nivel de sonido, pues se puede hacer una pequeña reparación de los ovarios. Si es poliquístico, pues el uso de metformina que te estabiliza las hormonas, además de que le baja la paciente de peso, ¿verdad? Porque bajar a la paciente de peso y mantenerla en un peso normal, eso mejora la formación de óvulos mensualmente. Los aspectos quirúrgicos, pues obviamente, quitaron fibroma. Yo ahorita el lunes tengo una cesárea de gemelos porque quitamos su fibroma y ahí está la bendición del embarazo. Entonces, los tratamientos pueden ser tan efectivos como en un año. Cuando ya pasa un año, dos años, la paciente se desespera. Empieza a decir qué está pasando, deja el tratamiento abandonado y maneja mucha ansiedad. Entonces, también hay que ver el aspecto psicológico, que es parte también coayuvante del tratamiento. Y cuando llegas a un punto en el cual no se puede, entonces pasamos a la fertilización asistida, que ahí es bien alta la incidencia de éxito, gracias a Dios. Bueno, ya para poder solucionar eso. Exacto. También se habla de la infertilidad, justamente cuando se va a hacer primericio, es decir, el primer embarazo de la mujer, pero también puede generarse infertilidad. Es decir, se tuvo un hijo y 12 años después se decide tener el otro y no hay manera. Esto también se puede hablar de infertilidad o de casos más complejos. Por supuesto, la infertilidad se divide en dos, primaria y secundaria. Primaria es cuando no has podido tener un bebé nunca. Y secundaria es cuando ya tuviste un bebé o hubo una pérdida de un aborto y después ya no puedes tener hijos. Entonces, puede ser primaria o secundaria. Las secundarias, por lo regular, son obstructivas. O le crece un fibroma o se le taparon las sopas de falopio, etcétera. Hay gente que a veces se divorcia, cambia de esposo y con el segundo esposo no puede tener familia. Entonces, uno ya sospecha de la nueva pareja. Claro. Entonces, ya se hace otro tipo de diagnóstico para determinar cuál sería el tratamiento más viable. Bueno, hablar de este tema nos va a llevar muchísimo tiempo, pero el tiempo se nos agota. Pero, ¿qué recomendación le daría usted a una pareja que está experimentando pues el proceso de quedar embarazados? Porque ese es un compromiso de la pareja como tal, no solo de la mujer. Bueno, como te decía, los métodos ahora que son para evaluación de cuando una mujer ovula, pues pueden inclusive buscarlos y hacer lo que se llama el embarazo buscado o el embarazo planeado, porque pueden ver cuándo está volando y cuándo puede ser el proceso. Si han tenido ya un año de relaciones, pues tranquilos, todo se puede arreglar. Hay que llegar con el ginecólogo, aunque la paciente no esté casada, pero es jovencita, tiene que llegar a sus estudios, evaluaciones. Los otros sonidos, cuando son gente que no han tenido vida sexual, pues se pueden hacer abdominales para salir de dudas de que no tengan ninguna lesión. Lo otro importante es la higiene. Es muy importante la buena higiene. Hoy en Guatemala hay jabones acidificantes para uso íntimo vaginal, que mejoran el pH, que bajan las infecciones y por lo tanto disminuye que estas puedan darse y que se tapen las tropas de falopio, etcétera. Y siempre lo que le digo a la gente, si una persona está muy velluda, con mucho acné, muy gordita, esta paciente va a tener una alta sospecha de infertilidad. Entonces, la lectura es muy importante, ¿verdad? A veces uno está soltero y me meto a las redes sociales, un ratito que se metan tal vez a buscar qué es infertilidad, cosas que pueden ir asociadas para un futuro poder saber si tienen algún problema. Pero lo más importante es cada año ir con el ginecólogo de su confianza. Información fiable y atender la visita con los expertos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya públicamente le hacemos la invitación para seguir abordando eso de los ovarios poliquísticos. Acabo de estar en un congreso internacional en Berlín. Sí, estuve en el 16º Congreso Mundial de Salud Reproductiva en Alemania, ahorita en marzo, y cabalmente tocamos todos esos temas que son de la reproducción humana. Esas nuevas tendencias. Exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Edith. Y por supuesto, ustedes, amigos, invitarlos a que sigan en sintonía de Telediario. Al amanecer, regresamos enseguida con más información actual. Todo el mundo debería tener a su alcance la tecnología para poder ser más. Movistar. Compartida la vida es más. Y seguimos en las tiendas Movistar, dando a conocer para ustedes todos estos detalles. Una tienda totalmente innovadora, en donde Eduardo García, gerente de Imagen, bienvenido, nos va a dar detalles de cómo pueden tener esa interactividad los clientes. Muchas gracias. Buenos días. En Movistar creemos que la interactividad solo es posible de una manera y es tocando. Y todos nuestros dispositivos están colocados de una forma que permite que el cliente, al entrar a las tiendas, puedan acceder directamente y probar y comprobar cómo funcionan los dispositivos en un ambiente real. Los smartphones están conectados a internet, algunos están conectados a nuestra red LTE y todas las tablets presentan una demostración en un ambiente de trabajo que va más allá de los usos convencionales, como por ejemplo ver fotografías, leer revistas o navegar en internet. Bueno, una imagen totalmente innovadora, realmente para que el cliente sepa qué se lleva y cómo puede formar parte de ese aparatito que también lo ve aquí disponible, pero con múltiples funciones que puede llevarse muy bien asesorado. Así es que usted ya lo sabe, una gran imagen en cada una de las tiendas Movistar. ¿Por qué es tan importante una taza de café el Betia? Te despierta, te calienta, te relaja, te enamora, te divierte, te entretiene, te provoca, te equilibra, te antoja. Por todo esto, una taza de café el Betia es más que solo una taza de café, el mejor sabor y aroma en una sola taza. ¿Quieres comprar lo que necesitas en el mejor lugar? Date gusto con Gran Vía Roosevelt, uniéndolo mejor en moda, tecnología, bancos, salud, restaurantes y mucho más. Disfruta de nuestras salas de cine de Alba Cinema con tecnología 100% digital. Contamos con acceso sobre la calzada Roosevelt y San Juan. Date gusto con Gran Vía Roosevelt, uniéndolo mejor. Contra fuerte dolor de cuerpo, nada como aliv extra fuerte. Dos aliv son tan fuertes que duran como ocho de otras, eliminando por más tiempo el fuerte dolor de cuerpo e inflamación. Aliv, alivio más fuerte por más tiempo. Si es Bayer, es bueno. Disfrútalo como quieras. Alcacelceo, alivia gruras, acidez, indigestión y dolor de cabeza. El salón, Hairnails y Spa. Cuida la imagen de los presentadores y reporteros de Telediario 2441-4723. Vamos a hablar de la información del estado del tiempo para las siguientes horas con Jorge Navarijo. Tiene algo importante que decir respecto al clima. Así es, así que nos enlazamos a través de la unidad móvil. Adelante, Jorge, te escuchamos. Desde luego que sí, nosotros seguimos llevándoles importante información con la unidad móvil. En este momento, ubicados en la Plaza de la Constitución, ya a esta hora de la mañana, los primeros rayos del sol comienzan a iluminar a los guatemaltecos. Lo que podemos deducir es que podría ser un día bastante cálido, de acuerdo con información del INSI Bume. Las condiciones cálidas todavía continuarán durante esta semana, se extenderán durante el fin de semana. Sin embargo, nunca se descartan lluvias que pudieran presentarse en alguna parte del territorio, especialmente en horas de la tarde y la noche. Las condiciones climáticas siempre sorprenden a los guatemaltecos. Recordemos que ya dentro de poco, a partir del 15 de este mes, podríamos iniciar la etapa de transición hacia el invierno. El cambio climático definitivamente siempre es noticia. En este momento, mostrándoles imágenes de la Plaza de la Constitución, ya muchos guatemaltecos comienzan su día. Poco a poco comienza a verse más concurrido este sector de la ciudad, mientras ondea la bandera de nuestro país, Guatemala. Información que les queremos compartir a través de este reporte. Nosotros regresamos allá con ustedes en el set principal. Bueno, muchas gracias, Jorge Navarijo, por esta información importante para el estado del tiempo. Para las siguientes horas hay que tomar las precauciones necesarias. El invierno todavía no ha llegado, Diana, pero ya estamos próximos a recibirlo. Así es. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema. Diversos señalamientos se pesan en contra del ministro de Energía y Minas, Erick Archila. Y es que en el Congreso de la República una comisión pesquisadora debe analizar si procede o no retirarle el derecho de antejuicio. Quien tuvo que llegar al Congreso para responder ante varios señalamientos y anomalías durante su gestión fue el ministro de Energía y Minas, Erick Archila. Esto debido a una citación realizada por la comisión pesquisadora que investiga un antejuicio donde el funcionario ha señalado de autorizar un estudio de factibilidad para la construcción de la hidroeléctrica Xalala-Kiché. Desde su llegada no quiso dar declaraciones a la prensa. Según ellos se cometió el hecho delictivo tomando en cuenta que el señor ministro a través de influencias pidió a la comisión calificadora para que se adjudique un contrato a una empresa que se denomina Novacom. El problema es que la empresa Novacom cotizó un precio más alto del megavatio a 120 dólares mientras el INDE cotizó a 90 dólares. Entonces aquí hay una sobrevaloración de precios. Y el haber influenciado a las personas para favorecer a una empresa cuyo propietario es amigo del ministro, según ellos, pues aquí se cometió el delito de fraude. La reunión se suspendió puesto que los asesores del ministro señalaron que no había curmen en la comisión ya que solo habían dos diputados de cinco que la integran. Y tal como llegó, así salió hermético a la prensa. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos. Caminemos un poquito más. Caminemos un poquito más. Ministro, ministro. Ministro. ¡Que huye el ministro! ¡Ministro! ¡Que huye el ministro! ¡Que huye el ministro de maquinaria! ¡Cinistro! Cuidado, cuidado. No estás agripeando, no estás saliendo. No estás aquí, mira. ¡Vamos allá! Ahora la comisión pesquisadora deberá emitir un informe en el que recomendarán al pleno declarar con lugar el retiro de inmunidad al funcionario. Telediario, Información Actual. Pero ¿cuál es el historial del ministro Archila? En la siguiente nota le brindamos los detalles. Eric Estuardo Archila de ESA pasó de empresario de medios de comunicación cuando era presidente de Canal Antigua a ser ministro de Energía y Minas y presidente del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, desde el año 2012. Es un ingeniero industrial, posee maestrías en finanzas, diplomados en marketing político. Archila ha trabajado como dueño y presidente de Canal Antigua y es asociado con la revista Contrapoder y Red de Estaciones Unidas. Presidió el Consejo de Canal Antigua y renunció al momento de ser designado al cargo de ministro de Energía y Minas. En su gestión le acompañan tres viceministros, Ivánoma María Anchieta Alvarado, viceministra de Desarrollo Sostenible, Edwin Ramón Rodas Solares, viceministro del Área Energética, y José Miguel de la Vega, viceministro del Área de Minería e Hidrocarburos. Archila ha sido apostado de estar involucrado en tráfico de intereses.